El Fuenla, evidentemente, bien armado atrás con ese 4-4-2, recuperación ahora, todo va el Márquez que quiere girar, recibe la falta de Aleix Garrido, no es bueno, recupera la bola en la costada izquierda, ahí Dani Niacón para la llegada de Ale Galindo, recupera la pelota al Barça Atletic, Aleix Garrido dejando para Pocho Ross Atletic, los dos lateral con el extremo siempre juntito, entre líneas, Aleix Garrido, la circulación de pelota, por el momento Aleix Garrido retrasando la bola para Mika Falle, Mohamoglis, maneja la bola Aleix Garrido, el control algo largo pero se va bien de Dani Nieto, el cambio de orientación hacia la banda izquierda va a llegar Gerard Martínez, Pau Víctor Quilar, para la llegada de Ferruiz recupera Mohamoglis para el Barça Atletic, Aleix Garrido, con Pocho Román, doble, Pocho Román ante Dani Nieto, entregando para Aleix Garrido, este a la parte derecha para Héctor Ford, Héctor Ford que entrega la bola de nuevo para Aleix Garrido, le está costando al Barça encontrar, entregando para Aleix Garrido, devuelve para Cougu, se quedó para Dani Nieto, recupera el Barça Atletic, a ver si van subiendo, parte al cual llegamos, Pocho Román, Aleix Garrido, de espaldas, quiere girar, entrega, la posesión para Cougu, sí, Aleix Garrido, recibiendo solo, no se enteró ahora Diego Gómez que estaba por ahí, Aleix Garrido, veremos que inventa, Aleix Garrido, a la pared con Marbe, no sé si Gerard Martín, porque antes ha sido algo extraño ver que Pau Víctor hacía las labores de Gerard Martín en el lateral izquierdo, filtrará al Barça Atletic, le acaba sacando el Fuenla, es un contratiempo y es el segundo, qué clase tiene Aleix Garrido, en la consecutiva en casa, está sabiendo aprovechar de qué manera, Aleix Garrido con Marc Bernal, raseando Diego Percan, Aleix Garrido, porque se lleva la mano, en efecto, Aleix Garrido, que se marcha del terreno al juego, el autor del gol, se retira Aleix Garrido y entra, no a Darvich, entra al terreno del juego, el alemán, el canterano del Friburgo,